El conocimiento es grande, no por girar el ambón, para dirigirme hoy de una manera especial a ustedes, queridas hermanas, queridas madres, carmelitas, sino porque además, pues, no soy padre carmelita, ni tengo un conocimiento profundo del carmelo, y soy consciente de que rezan muchas más horas que yo, meditan la palabra mucho más tiempo que yo, y de que mi vida, como la de tantos sacerdotes, está sostenida por su oración escondida. Hoy la Iglesia pone en el centro, especialmente para vosotras, la figura de San Elías, al que llamáis nuestro Padre. Elías es un hombre consumido por el celo de Dios. Como dice Jesús cuando purifica el templo, así dice el Evangelio, si estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Un celo que ha llevado a Elías a quedarse solo defendiendo la verdad revelada por Dios, como el único profeta de Israel frente al Rey y, sobre todo, frente a la Reina y a los cientos de profetas de los ídolos de Baal. En esta soledad, Elías se ha apoyado en Dios, su corazón arde en fuego, y ha subido al monte, y ha propuesto hacer un sacrificio. Y el Dios que responda, ese es el Dios verdadero, los que no morirán. Y allí en el monte, conocemos la historia, quien no la conozca, la puede buscar. Elías ha pasado a cuchillo a todos los profetas de Baal. ¿Cuál es la consecuencia de este celo? Que Jezabel hace esta afirmación, esta sentencia de muerte. Que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Elías, que es un hombre valiente, que es un hombre de fe, es un hombre cuya vida está apoyado en Dios, viene a pasar un momento de gran dificultad. Sintió miedo y terminó, y emprendió la marcha para salvar la vida. Y hay un momento que llega la desesperanza absoluta. Señor, quítame la vida. Quítame la vida. Cansado del camino, angustiado por la persecución, sin horizonte, sin meta. Después de haberse la jugado por Dios, después de haberlo dado todo, le dice, quítame la vida. El Señor sale a su encuentro, Elías come. Elías come, que el camino es superior a tus fuerzas. Que este celo no está apoyado en tus fuerzas, en lo que tú puedes, en lo que tú eres capaz. No es tu fuerza, es mi poder. Dirá San Pablo más adelante, como el Señor le ha dicho, mi gracia te basta porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. Y dirá Él, todo lo puedo en Aquel que me conforta, en Cristo que me da fuerzas. Esta experiencia la tiene Elías. Elías se pone en camino y se esconde en esta cueva, en esta hendidura del monte de Dios, del monte Carmelo. Allí va a consumarse, va a purificarse esta misión de Elías. Sal, porque voy a pasar. El Señor va a pasar. Vino el huracán, pero no estaba el Señor. Vino un terremoto, pero el Señor no estaba. Vino un fuego, pero el Señor no estaba. Se oyó una brisa tenue, una brisa suave. Elías se tapó el rostro con el manto, salió y se puso en pie de la entrada de la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Señoras y hermanas, este celo es el que os ha traído al Carmelo, a este trozo del cielo en la tierra. Este celo es el que en un momento, en vuestra juventud, a la mayoría, ha sido tan fuerte para arrancar de vosotros los afectos y las seguridades de este mundo, de los bienes de los bienes de la tierra, de la sabiduría de este mundo, del dinero, de los afectos, en un posible matrimonio, en la formación de una familia, de una maternidad física, nacida de vuestras entrañas y os ha traído aquí al encuentro con el Señor. Señor, perdonad de nuevo mi atrevimiento, pero es posible que haya momentos en vuestra vocación, en vuestra vida escondida con Cristo en Dios, que sintáis este miedo, viendo el mundo, viendo las noticias, viendo tal vez la falta de vocaciones, viendo las dificultades cuando vienen hermanas a hacer un postulantado, que no consiguen perseverar o que distiernen que no es su llamada, viendo a veces la dureza de la vida en comunidad o las dificultades, los desencuentros que pueden aparecer, los choques entre generaciones, entre estilos, entre espiritualidad, que cada uno traemos de casa, entre nuestra forma de relacionarnos con Dios, de vivir la liturgia, de tomar decisiones, decisiones, a lo mejor simplemente de qué producto es el mejor para limpiar un suelo o cómo hay que tender las sábanas en el claustro o en el patio, a veces son cosas así y no más grandes, ¿verdad? A veces aparece el cansancio, muchas hermanas en el Carmelo, viene el calor, ¿para qué llevar el hábito con el calor que hace? ¿Para qué llevar la cofia? ¿Será preciso? Tentaciones muy sutiles, ¿qué hago aquí? Echando a perder en mi juventud, viene la crisis de los 30, de los 40, todavía estaría a tiempo, el tentador susurra, todavía estaría a tiempo de comenzar una nueva vida, si salgo todavía podría encontrar un trabajo, un esposo, a veces el maligno viene a susurrar, ¿verdad? Las más mayores, el cansancio, la dificultad a lo mejor para levantarse en la mañana, para aguantar despiertas en el coro, para entender el vigor o las iniciativas de las más jóvenes. Y viene el cansancio, Señor, ¿es esto lo que quieres de mí? Y el Señor responde y cada día espabila vuestro oído y os sienta a esta mesa y os dice a cada una por vuestro nombre, come, que el camino es superior a tus fuerzas, sigue andando, fijos los ojos en Jesús, fijos los ojos en Jesús, y os alimenta en su mesa y en la Eucaristía, renueva vuestro vigor. Dice el Salmo, ¿verdad? Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, mi copa rebosa, y os lanza, ¿a dónde? A la intimidad del corazón de Cristo. El Carmelo nace como una vida herenítica. Es verdad que vivís una vida en comunidad, pero es verdad que las raíces de vuestra vocación están en la vida escondida con Cristo en Dios, en el silencio de vuestra celda, en el silencio de estas rejas, contemplando a Jesús escondido. Y viene a deciros que estoy pasando, que es el Kairos, el momento de gracia. Cada día se da este momento. Siempre es hora de la gracia, despierte el arma dormida. Dice este himno de la liturgia de las horas. Siempre es hora de la gracia. A veces estamos esperando una gran celebración, una gran moción del Espíritu, una gran confesión, una gran predicación, un gran sentimiento, una gran palabra, un gran signo de Dios para ser fortalecidos en la vocación en este camino. Y el Señor en esta mañana os dice no. Vengo a pasar en esta brisa suave, en esta misa, en esta palabra proclamada con sencillez, en este salmo, en este gesto de amor de una hermana, en esta obra de misericordia, en esta persona que llama al torno pidiendo oración o pidiendo comida, en este sacerdote que está débil y necesita de nuestras penitencias, ayunos y oraciones. Ese sacerdote soy yo, ¿eh? Estoy pasando en esta hermana enferma que necesita ser cuidada con cariño y con ternura y que me hace las cosas difíciles porque quiere hacer cosas, no puede porque está mayor y todavía me da más faena. En esta hermana que no sabe cocinar y ha hecho hoy algo que nos lo comemos por misericordia, a lo mejor. Ahí estoy pasando, en esta brisa suave, quiero que descubras mi presencia y te pregunto, ¿qué haces aquí? Mujer, ¿qué haces encerrada detrás de unas rejas en pleno siglo XXI? ¿Qué haces que no estás empoderándote? ¿Qué haces que no estás trabajando en una gran empresa? ¿Qué haces que no estás publicando tu vida en redes sociales? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces que no estás ayudando en un hospital, en un colegio, con la necesidad que hay? ¿Qué haces que no estás dando catequesis a niños? ¿Qué haces que no estás en un orfanato o en una residencia de ancianos? Me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos. El Señor me ha traído a su corazón. No he visto a Cristo, pero lo amo. No lo veo, pero creo firmemente en Él y Él ha puesto en mi corazón un gozo inefable y transfigurado que me hace empezar a vivir el cielo en la tierra como María en una vida escondida sin protagonismo, escondida con Cristo en Dios, abrazando la pasión y gozando ya de los frutos de la resurrección, gustando el cielo, haciendo presente el cielo en esta tierra para que los hombres sepan que sólo Dios basta. Hermanas, el Señor, como en aquel día que conquistó vuestro corazón, sube con vosotros de nuevo hoy al tabor, a este tabor. Por cierto, hago un paréntesis. No me gusta que hayan quitado el templete. Cierro el paréntesis. Le sube a este tabor hoy además jueves en la contemplación de Jesús en la Eucaristía. Viene a presentarse transfigurado en la Eucaristía ante vuestros ojos. Nosotros como aquellos hombres Pedro, Juan y Santiago quedamos un poco adormecidos, no sabemos lo que decimos, pero el Señor nos espabila para ver su gloria, para poder escuchar la voz del Padre, este es mi Hijo, el Amado, escucharle. Y para poder decirle a nosotros qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar. No hay otro lugar. A tus pies arde mi corazón. A tus pies soy libre. A tus pies para escucharte como María de Betania. A tus pies para suplicarte como María de Betania en la muerte de Lázaro. A tus pies para ungirte con mi amor y mi vida como María de Betania antes de tu muerte. Gracias, hermanas. Gracias por vuestro hágase como el de María. Gracias por el celo por el Señor como el de Elías. Gracias por permanecer fieles. No dejen que el amor se entibiezca. No sucumban ante las tentaciones y susurros del enemigo. pidamos hoy la gracia al Señor de la radicalidad en la vocación de que si en algo a nivel personal o comunitario perciben que se están relajando que se están entibiando que están perdiendo el fuego el vigor podamos pedir hoy un nuevo y perenne pentecostés que renueve que encienda de nuevo su corazón con sus entrañas de madre para entregarse por tantos hombres que vagan por el mundo buscando a tientas la luz de la verdad y el calor del amor las necesitamos las necesitamos santas las necesitamos orantes las necesitamos escondidas las necesitamos arraigadas y edificadas en Cristo firmes en la fe sabemos que rezan por nosotros y hoy también todos nosotros nos comprometemos firmemente a rezar por las hermanas son de carne y hueso ¿eh? no son ángeles ni tienen alas tienen sus combates y sus tentaciones como tú tienen sus sufrimientos como tú cargan su cruz como tú tienen sus problemas como tú tienen su familia y los problemas de su familia como tú y necesitan también que tú hoy especialmente en este día de su padre San Elias ofrezcas esta Eucaristía por ellas te unas en oración con ellas las ames a ellas quisiera decir más cosas pero ya está bien ¿no? gracias 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 solo una palabra más Jesucristo gracias 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 por ver el video.